Bien, para seguir con la segunda parte de la presentación en propiedad intelectual, dejamos ya el campo de la propiedad industrial, como lo vimos antes, y vamos a entrar ahora al área de los derechos de autor y derechos conexos al derecho de autor. Igual, el derecho de autor es también un conjunto de disposiciones, pero aquí la protección ya no es sobre las obras que tienen aplicación en la industria y el comercio, como es la propiedad industrial, sino aquí el campo que cubre las creaciones en las áreas artísticas y literarias. Son conocidas el derecho de autor, protege obras artísticas y literarias, eso incluye las obras escritas, las obras musicales, las artísticas propiamente dichas, los programas de ordenador o el software y las bases de datos, todo eso está cubierto bajo derechos de autor. Es muy importante tomar en cuenta que aquí el concepto de utilidad o belleza, aunque se llamen obras artísticas, no tiene nada que ver, ¿verdad? Puede ser que el software no sirva para nada, pero tiene protección, puede ser que el poema o la canción o la pintura sean muy desagradables, igual tienen protección, ¿verdad? No existe concepto de utilidad, lo que existe es el concepto de la originalidad en la creación, ¿de acuerdo? También ya lo dije antes, ¿verdad? Se protege la expresión, ¿verdad? De conceptos, no las ideas, ¿verdad? Eso quiere decir que yo puedo encontrar obras, en el caso del software, por ejemplo, que tenga o vaya orientado a la solución de un mismo problema, o sea, diferentes software, diferentes casas, diferentes proveedores de software, están solucionando los mismos problemas y eso no tiene ningún problema, ¿verdad? O sea, están solventando, trabajando sobre la misma idea, lo que sí no se vale es que yo copie el desarrollo de otro, ¿verdad? Tal cual. Lo otro muy importante es que se protege la obra, no los soportes materiales, y aquí el concepto de obra es muy importante, y recuerden que es muy antiguo el derecho de autor, y en ese sentido, a diferencia del derecho de la propiedad industrial, el derecho de autor sí, digamos, que opera mundialmente. O sea, si yo hoy, en ese momento aquí, decidimos plagiar un libro escrito en Japón, estamos cometiendo un delito, y el autor japonés podría demandarnos, ¿verdad? Aquí ya no existe la territorialidad. Muy importante… Ah, bueno, que… Sí. Ahí tengo una consulta muy simple. Ok, tomando el ejemplo del libro japonés, una traducción o interpretación de ese libro, ¿cómo será considerada? Si usted no pidió permiso, es un delito. Si usted pidió permiso, lo puede hacer, ahora lo vamos a ver un poquito más con respecto a los derechos patrimoniales, del derecho de autor. Protege la obra, no los soportes materiales, esto es muy importante. Cuando yo compro un cuadro de un pintor, o compro un CD, yo no puedo hacer con eso lo que quiera, porque yo no estoy comprando la obra, ¿verdad? Entonces, yo no puedo comprar el cuadro de esa persona, de ese pintor y luego lo traigo a la casa y empiezo a sacarle fotos y hago el calendario y vendo un calendario con las fotos de ese cuadro. A menos que tenga el permiso, eso yo no lo puedo hacer. Yo no soy el dueño de la obra. La obra siempre, en el sentido de creación, pertenece al autor. Hay un lazo indestructible, un lazo de paternidad o de maternidad indestructible entre el autor y su obra, que le permite una cantidad de derechos que ahora vamos a ver. El derecho, para entrar un poco en su pregunta, el derecho de autor tiene dos componentes, digámoslo así, el derecho patrimonial y el derecho moral de autor. El derecho moral es como les dije, ese es el lazo que existe entre el autor y su obra, es personalísimo, es inalienable, no se renuncia, es perpetuo. El derecho moral de autor es para siempre, siempre, ¿verdad? Y no se puede renunciar, ¿verdad? Uno no puede, después de que hace una obra, decir, ah, no, mentiras, yo no fui el que la hice, ya no quiero ser el autor, usted es el autor ya. Y luego viene el derecho patrimonial. El derecho patrimonial son aquellos derechos que le permiten al autor hacer una explotación de su obra, ¿verdad? Y esa explotación no necesariamente es comercial, pero digamos que es, que en general es una explotación que le permite sacar provecho económico de su creación, ¿verdad? La vigencia de este derecho es hasta de 70 años después de la muerte del autor. Durante todo ese tiempo permanecen los derechos patrimoniales. Eso quiere decir que son negociables, ¿verdad? Se pueden heredar, se pueden regalar, se pueden transferir, se hacen en contratos de edición, se pueden dividir en un juicio por divorcio, etc. ¿Verdad? Son activos, activos intangibles. Ahora bien, ¿cuáles son esos derechos? ¿Cuáles son esos derechos patrimoniales que tiene el autor? Los derechos patrimoniales son básicamente el derecho de reproducción, o el más conocido como el copyright, ¿verdad? Este, es el derecho que uno tiene como autor a permitir o no la reproducción de su obra, ¿verdad? Yo como autor tengo el derecho a mantener mi obra inédita, nadie me puede obligar, pero también tengo el derecho de reproducirla. Ese derecho yo también lo puedo negociar, lo puedo ceder, ¿verdad? Que es lo que hago con las… Bueno, ustedes tienen una gran producción editorial en esto, ¿verdad? Todos los días tienen que ver en la UNED con esto, yo diría que más que en cualquier otra universidad, aunque en todas producimos, ¿verdad? El derecho de interpretación o ejecución, también, si yo soy un compositor musical, yo tengo el derecho a permitir o no que mi obra sea ejecutada, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la obra y hay un ejecutante, ese ejecutante tiene que pedir mi permiso para ejecutarla, ¿verdad? Y a la vez, ese ejecutante, para adelantarme un poco, adquiere derechos que son los derechos conexos. Los derechos conexos al derecho de autor son aquellos derechos que tienen los que no son autores, pero que utilizan las obras de otro. Entonces, el bailarín, el músico, tiene derecho a que su interpretación sea protegida. Por eso, cuando yo llego a un teatro, a mí me dicen, usted no puede tomar video o no puede tomar fotos. ¿Por qué? Porque el ejecutante se está reservando el derecho a que yo no reproduzca su ejecución sin su permiso. Y en buena práctica, ese ejecutante ha tenido que pedir permiso al autor de la obra que está ejecutando para poder hacer la interpretación, ¿verdad? A menos que se trate de una obra que esté en el dominio público. Después de esos 70 años, la obra entra al dominio público y yo puedo hacer cualquier utilización de ella sin pedir permiso a nadie porque ya no estoy infringiendo derechos de ninguna persona. ¿Alguien tenía una pregunta? ¿Todavía no? O sea, aquí por ejemplo, eso que usted mencionaba de ejemplo, cuando en una obra de teatro algo va y filman, ¿cuál es el problema? Si el que filmó divulga, el problema es contra el ejecutante, o sea, al que pueden demandar es al ejecutante porque permitió que grabaran o algo así. No, al contrario, el problema es para que, vamos a ver, yo soy una compañía de televisión y fui al teatro y grabé tu ejecución y luego la divulgué. O sea, ya desde el momento en que la grabé sin permiso ya ahí estoy yo violentando tus derechos, ¿verdad? Por eso yo tengo que tener el permiso para poder grabarlo y el permiso de transmitirlo. Por eso el negocio de la transmisión de las Olimpiadas o del Mundial de Fútbol es tan lucrativo. Porque las televisoras compran el derecho a transmitir lo que se considera un espectáculo, ¿verdad? Y a su vez adquieren derechos a que no les pirateen la señal. Si yo me cuelgo de la señal de uno de estos que ya pagó, yo estoy haciendo una piratería de la señal. Sí. Vamos a ver. No, que no sea muy difícil. No, básicamente es esto. Digámosle, por ejemplo, nosotros por la parte académica, nosotros elaboramos mucha documentación. ¿Ok? Hay documentación que todo el mundo dice, bueno, por ser instituciones públicas, entre comillas, todo es público. Ah, normalmente. Y voy a hacer la pregunta por el caso que nos llegó, me llegó esta semana y que el jefe me la pasó. Llega a una universidad privada y dice, necesitamos la descripción curricular de la carrera X. Bueno, pero resulta que esa carrera, que es la que dirijo yo, a mí me tomó cerca de dos, tres años, sentarme, pensarla, ver cómo era que tenía que estar, actualizarla, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Entonces, la universidad, como universidad, por el momento, no tiene esa particularidad de patentar algunas cosas. Sí tiene para unas, pero para otras no. Entonces, bueno, me fui a preguntarle a la gente del PASE, que es la parte donde nosotros hicimos eso, porque no es solamente Delio el que la hizo, sino fuimos varios que participamos en eso. Entonces, le pregunto y me dice, vaya y dígale que tiene que solicitarlo ante CONARE, porque CONARE tiene otras cosas, que es lo que le da supuestamente a eso. A mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, esos trabajos que uno hace, que forman parte, cierto, es de la UNED y la UNED lo puede explotar como quiera, porque para eso es que le paga a uno. Pero, ¿cómo uno puede protegerse ante la competencia? Porque realmente la parte privada es nuestra competencia. Después de que uno hizo un trabajo muy arduo, simplemente préstamela para ver cómo fue que ustedes hicieron y entonces ahora sí, encaminarse. Ahí exactamente cómo es que la universidad puede protegerse ante esta situación, el trabajo que realmente elabora uno. Porque los programas sí está claro, que uno le pide, dígame el programa de su carrera, tome, ahí está, que son solamente, estas son las asignaturas y este es el bloque que nosotros hacemos. Ahora, que es diferente ya a lo que es un documento de 300 páginas, donde está todo al fundamentado. Entonces, quisiera saber más o menos cómo es. Bueno, sí, es bastante delicado lo que usted comenta. Primero, porque estamos en el campo de los derechos de autor, no de patentes. Y el derecho de autor tiene sus debilidades, ¿verdad? En el sentido de lo que se llama la custodia del derecho. Y en nuestro ámbito como instituciones públicas, también tiene que ver mucho, diría yo, la interpretación que le demos al concepto de lo público de nuestros documentos y del acceso público. El hecho de que seamos instituciones públicas, no quiere decir que todo tiene que ser de acceso público y restricto para todo mundo. En eso aquí, yo siento que lo que tiene que haber en la base es también una política de acceso al conocimiento y de manejo de la información. De tal manera que nosotros, como por nuestra autonomía, tenemos todo el derecho a decidir qué consideramos información confidencial y por qué la consideramos confidencial. Es mucho por eso que usted está diciendo, ¿verdad? Porque es todo un trabajo que viene y se copia. Yo esto lo siento similar a lo que les comenté antes con los datos de prueba, ¿verdad? Que yo me cuelgo para demostrar que mi medicamento, digamos, no produce otras consecuencias, porque ya otros lo probaron, ¿verdad? Sin que yo invirtiera. En este caso es parecido. ¿Qué pasa con los programas? Ya en el TEC nos ha pasado. Vino el caso que me dijeron, mire, es que la carrera de… la malla curricular de la carrera tal, de tal universidad, es igual a la de aquí. Y entonces me lo están copiando. Y le digo, mire, es que probar el plagio en esto es muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque usualmente yo voy a tener un curso de introducción 1, introducción a la física, si es, bueno, supongamos, y tendremos fisicados y tendremos laboratorio y luego… porque todo el que va a hacer eso es como una cosa lógica. Entonces, probar el plagio ahí es muy, muy difícil, ¿verdad? Esa es una. Lo segundo es que efectivamente no sabemos cómo lo van a usar porque el documento está ahí, ¿verdad? Está ahí público. Que se violenten derechos morales. Sí, porque aunque a nosotros, digamos, la parte patrimonial por el efecto de la relación laboral, en realidad la debe tener la universidad, el derecho moral no, o sea, nosotros tenemos que ser reconocidos como autores siempre. ¿Qué es lo que pasa? Casi nunca ponemos una bebida autoridad a los documentos que tenemos y casi nunca le ponemos el copyright a lo que tenemos, ¿verdad? Y entonces, si yo me encuentro un documento que no tiene el copyright, yo, como público, estoy diciendo, el autor no se reservó ningún derecho. Puedo hacer con eso lo que quiera. Si yo le pongo el copyright, que no es un campo de fuerza, pero ya a mí me dijeron, si usted va a hacer algo con esa obra, cómo traducirla, cómo editarla, tiene que pedir permiso del autor, porque yo me estoy reservando ese derecho a edición y alteración de mi obra, ¿verdad? Entonces, yo, recomendaciones, que no son la solución del todo, pero que pueden evitar. La universidad debería tener toda su documentación que tiene cierto nivel de restricción o cierto nivel de un uso delicado, ¿verdad?, o de valor con su copyright, que la latina va a venir y la va a usar, sí, pero tiene que, por lo menos tiene que respetar los derechos del copyright, de que no puede tocar ese documento y hacerlo como quiera, ¿verdad? Ahora, que yo venga, lo lea, aprenda y luego aplique, ¿verdad? Esos son cosas muy sutiles, pero por lo menos yo doy el aviso de que aquello no es de acceso tan amplio. Luego, poner un procedimiento como lo hicieron, bueno, vaya y pida permiso primero a tal y tal y tal, es un poco poner barreras, pero lo otro es acceder a la información confidencial, ¿verdad? Podemos como buscar un criterio jurídico más calificado, pero yo diría que nosotros tenemos toda la potestad, al igual como tenemos los proyectos de investigación bajo confidencialidad, de manejar alguna información confidencial, al menos por un plazo. Yo puedo decir, mire, hasta que yo no sepa que lo que yo volqué en ese documento, en eso que yo esperaba cómo se comportara, el educando y las formas de aprendizaje, no sé, todo lo que tiene ahí, hasta que yo no lo verifique y para eso me voy a dar un plazo de 10 años, esta información es confidencial, porque si no es una irresponsabilidad de mi parte decir que algo funciona como no tiene que funcionar o que no estoy seguro. Son estrategias, ¿verdad? Y entonces ahí viene, perdón, más que política de propiedad intelectual, política de acceso y uso de la información y los niveles de libertad que yo tengo para usar y acceder a esa información. Cuando yo no lo ve, en la parte de ese ícone que usted va, en el sector privado y ellos no le van a dar nada. O sea, es que eso es una parte en donde uno más o menos ve la situación que hay. Y por ejemplo, cuando usted pone el copyright, preguno, normalmente casi que la parte de las documentaciones que se hacen en la UNED, lo que se dice es que este documento fue realizado por, ¿eso es válido para que no sea utilizado por otras personas, etcétera, etcétera? No, si no tiene el copyright, no, porque usted no me está diciendo que se está reservando los derechos, ¿verdad? El símbolo del copyright, bueno, ese que estaba ahí al inicio de mi presentación, que me estoy reservando los derechos. Porque si no practico, no predico. ¿qué quiere decir eso? Ahorita vamos a ver, ahora vamos a ver los limitaciones, ahorita vamos a ver las limitaciones al copyright, pero a la altura que vamos, eso quiere decir que yo me reservo el derecho de que no pueden hacer lo que quieran con esa obra sin mi permiso. Entonces, volvemos al ámbito de la universidad. Es un asunto, yo diría, de políticas, de uso y acceso a la información. y tenemos todo el derecho de hacer la protección adecuada y yo estoy seguro que creativamente podemos encontrar formas para justificar esa restricción si es que lo vamos a restringir. Lo otro, el concepto de público, hay que, está muy manoseado y yo siento que incluso a veces en nuestra propia universidad no lo usamos mal, que público es de acceso ilimitado, ¿verdad? y de acceso para quien quiera y cuando quiera. No, sí es cierto, somos instituciones públicas, pero también manejamos información confidencial de alguna manera, uno. Y no siempre, y en el caso de la propiedad intelectual es algo que algunas personas que adversan que la universidad deba meterse en esto, que pues también tienen su argumento, hay uno que yo sí no considero válido y es que dicen que el acceso público al conocimiento favorece la transferencia de tecnología y favorece la innovación y yo digo que eso no es cierto, siempre, ¿por qué? Porque la innovación y la transferencia y el uso de una tecnología por otras personas en la sociedad, en el comercio, pequeñas, medianas o grandes industrias, tiene que resultar económicamente lucrativo, rentable, porque para eso están. Entonces, la universidad no es una fábrica y la universidad ciertamente no es una empresa, la universidad ciertamente no va a desarrollar y a poner en el mercado los productos o los desarrollos que tiene producto de sus investigaciones, no necesariamente, las pone ahí el servicio. Pero, ¿qué pasa si eso es y hay algo que es muy importante que llegue al mercado como una vacuna? ¿Y qué pasa si yo dejo todo eso a la libre? ¿Quién se va a interesar por desarrollarla si no va a representar un negocio? ¿Quién va a invertir en una planta, en datos y en estudios si después yo no le voy a sacar el provecho porque todo mundo tiene acceso a lo mismo? Entonces, volvemos a que es un asunto de estrategia, ¿verdad? Hay cosas que yo tengo y debo tener públicas porque obedecen una estrategia y hay cosas que yo debo tener protegidas y debo tener debidamente custodiadas porque obedecen también a otra estrategia y ambas pueden ayudarme a cumplir el objetivo de la universidad que en general nuestras universidades son contribuir al bienestar de la sociedad, ¿verdad? Producto de la docencia, la investigación y la extensión. Bueno, en el caso de la investigación una de las formas yo diría que más seguras de asegurarse a la redundancia de que algunas cosas efectivamente se hagan y se produzcan y hagan un beneficio es bajo una adecuada estrategia de propiedad intelectual que le permita a uno decir mire, yo a usted le negocio, le licencio, le vendo, ¿verdad? Y va a representar una ventaja comercial para usted. Hay una, hay otra, hay otra, hay otra cuestión que digamos de cuando ustedes la mano lo llamó cuando y es que lo estoy tomando como base en función de una compañera hizo el descubrimiento de unos caracoles, ¿verdad? Pedro lo hizo a través de la universidad, ¿verdad? El descubrimiento ahí como tal lo trajo en la universidad de la universidad. Incluso eso fue un tema que tratamos en una condición que estábamos, nosotros decíamos ok, ¿quién debe de patentar o quién debe de decir qué fue lo que sucedió? Un él como un él o el investigador como investigador porque no fue una investigación privada sino fue una investigación propia de la institución y se generó ahí unas ciertas preguntas que nos íbamos a cuestionar, ¿verdad? Que a mí no pudimos responderles. Hasta ahora hay un ejemplo que me tenía la atención de eso que se está diciendo. Hay un medallito que es la universidad que dota de toda la instrumentalización a una persona para que haga su investigación. Si descubren o no descubren, ¿verdad? ¿Quién es realmente esa persona que debe de decirlo? Eso lo dejamos para la segunda parte que voy a hacer muy rápido ya de la aplicación práctica de las políticas del TEC en esto. Voy a avanzar aquí un poquitito. Limitaciones a los derechos. Cuando yo dije que el copyright y que nadie puede hacer nada, el derecho no es ilimitado. Claro que hay permisos a lo que se llama el uso honesto de una obra que son cuando yo puedo hacer copias, como respaldos, etcétera, el uso académico, que acuérdense de la polémica que hubo con la mal llamada ley del fotocopiado, en realidad eso es un permiso que yo tengo que puedo usar una obra, reproducirla con fines académicos, ¿verdad? no estoy haciendo una explotación indebida de la obra. Cuando yo hago citas, el derecho de cita, por ejemplo, yo puedo tomar parte de una obra y citarla y ahí yo no estoy infringiendo derechos, son permisos, ¿verdad? o limitación al derecho al copyright que la misma ley tiene, ¿verdad? Y ahí la dejé porque ustedes trabajan muchísimo en esta área y ahí está, ¿verdad? Siempre estuvo, el artículo de la ley que permitía el uso académico de la obra siempre estuvo, lo que tuvieron que hacer fue un decreto para aclarar la interpretación, ¿verdad? Pero ahí está, es lícita la utilización y reproducción en la medida justificada por el fin perseguido de las obras a título de ilustración, de la enseñanza por medio de publicaciones, antologías, emisiones, etcétera, con tal de que esta utilización sea conforme con usos honrados y se mencionen fuente y nombre del autor si este nombre figura en la fuente, por eso es que lo pueden grabar aunque yo tenga el copyright y lo pueden reproducir, porque van a ser un uso honesto de la obra, ¿verdad? Y un fin perseguido, si yo me doy cuenta que ustedes van a hacer esta transmisión y cobran los de mando, porque no les estoy dando el permiso de cobrar por la obra, para que decir por ejemplo, no, no es cierto, no lo voy a hacer, pero bueno, esto siempre estuvo, esto siempre estuvo, ¿verdad? Lo que pasa es que esa frasecita del fin perseguido fue lo que se prestó para mala interpretación, entonces decían que como el fin perseguido de la fotocopiadora era lucrativo, era un uso deshonesto de la obra, pero lo que pasa es que el fin perseguido hay que buscarlo en el usuario, ¿verdad? Cuando yo llego a que me clonen un libro, a mí la fotocopiadora me está cobrando por el servicio de fotocopiado, es lucrativo, su negocio es el fotocopiado, mi negocio o mi actividad era lo voy a clonar porque voy a venir a dar una clase o lo voy a clonar porque voy a ir a revenderlo, entonces es el fin perseguido y son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Entonces, se desató todo y eso fue que, que se da mucha impropiedad intelectual, mala interpretación, muchos mitos, mucha gente que opina sin realmente estar debidamente informada sobre el asunto. Si vea, lo que pasa es que aquí hay una zona bien delicada, ¿verdad? Y es lo siguiente, yo puedo decir como educador que le estoy sacando fotocopias a un libro o le mando a sacar una parte y que eso es un uso honesto de la obra porque es un fin académico, pero si yo hago hoy en este grupo que somos, ¿cuántos somos? Como unos 20 y tengo otro grupo mañana en la mañana y son otros 20 y lo vuelvo a hacer y tengo 20 años de dar el curso que utilizo lo mismo, ¿estoy causando o no un probable perjuicio económico al autor? Sí, claro que lo estoy causando, claro que lo causo, lo que pasa es que la solución no está en penalizarme a mí por hacer eso, ¿verdad? Hay que buscarla en otro lado que sería, no sé, abaratar el costo de los materiales, en fin, hacer más atractivo que yo compre los materiales y obras originales y completas que fotocopias, esa es una cosa y lo otro es que el derecho de autor es un asunto mucho de cultura, ¿verdad? Mucho de cultura de que yo no esté infringiendo derechos y que no esté tan, tan, este, tal vez tan anuente a hacer este tipo de cosas, de estar clonando libros y etcétera, ¿verdad? Pero bueno, echa la ley, echa la trampa, dicen. ¿Cómo proteger? El principio, el derecho de autor no requiere registro, el derecho de autor nace con la obra, o sea, que ustedes desde que hicieron lo que están haciendo, ya tienen los derechos de autor sobre eso. ¿Por qué existe el registro de derechos de autor? Como un medio de prueba, como una costumbre sana de ir y registrar mi obra, pero yo llego y hago el registro de la obra, no para que me den el derecho, el derecho ya yo lo tengo, ¿verdad? Ellos lo dicen así, el registro es declarativo de derecho, declara que yo tengo un derecho, no constitutivo del derecho, el derecho ya se había constituido cuando yo hice mi obra, ¿de acuerdo? Muy importante eso, yo no tengo que registrar una obra para tener los derechos, me funciona muy bien como medio de prueba, eso sí, ¿verdad? Ya hablé de la sesión, duración, ya dijimos que son perpetuos, 70 años y en los trabajos fotográficos 25 después de elaborada la obra, los derechos conexos ya se los expliqué, ¿verdad? Que abarcan a otro grupo que no son los autores, hay una pregunta que pasó aquí, no sé si, recuerden los restaurantes y otros lugares que andó un grupo de gente queriendo cobrar representatividad de los autores y entonces el restaurante o el medio, no sé, la tienda, lo que sea, que ponía música de fondo, aunque fueran extranjeros venían y cobraban, yo no sé qué tan legal y cuál era el enredo atrás, pero se lo me dan de cuenta, yo no era el nacional que se estaba protegiendo. El asunto es el siguiente, ya dijimos que los derechos de autor no tienen limitación territorial, los derechos de autor operan para todo mundo y el derecho de autor patrimonial nos da el permiso de permitir o no la interpretación o ejecución de la obra, hasta ahí estamos bien. si yo tengo un negocio comercial, vamos a ver, para seguir con el chifrijo, si yo entro a un establecimiento, restaurante, bar y no hay música, cero música de este lado y el de la par tiene música, ¿a cuál probablemente entraría más? ¿pero a cuál? Por eso, por eso dije probablemente, ¿en cuál probablemente usted estaría más? ¿por qué lo tienen? ¿verdad? Probablemente la música en este caso ayuda a completar un servicio, lo mismo que en las tiendas, lo mismo que en los supermercados, porque está demostrado que dependiendo de la música que usted esté escuchando, compra más o compra menos, o está más alegre o más eufórico para comprar, ¿verdad? Entonces, ahí por ahí un trasfondo que dice que en este caso yo estoy lucrando, ¿verdad? Mi negocio está lucrando y está trayendo clientes, etcétera, porque están tocando esa música ahí y los autores tienen derecho a una retribución, pero como Shakira y Luis Miguel y la ley y todo eso no pueden andar de tienda en tienda viendo a ver si yo estoy poniendo la obra o no, existen las asociaciones de gestión colectiva que son como aquí que existen la asociación costarricense de autores musicales, ACAM. Entonces, yo que soy un autor, un cantante, ¿verdad? Yo llego y le digo a ACAM, mire, hagamos un contrato, usted persigue mis derechos, custodia mis derechos y a cambio de lo que usted cobre por ese derecho de uso, se deja una parte y me da otra a mí. entonces, es donde salen los permisos, ¿verdad? Por eso, cuando yo voy al estadio Zapriza y me cierro a un concierto porque no he pagado los permisos o en una tienda, etcétera, etcétera, o en una, yo no sé si las radio emisoras, pero en algunos establecimientos ya ellos pagan un permiso como pagar una patente municipal, ¿se la pagan a quién? A estos gestores, asociaciones de gestión colectiva, de tal manera que ya tienen un permiso para poner la música y hacer la explotación. ¿Qué pasó? Espérate, ¿qué pasa con eso como en todo? ¿Verdad? Dice que yo soy mi establecimiento, soy muy cuidadoso de la ley, yo llego y pago y está acá, pero resulta que como usted vio que era muy buen negocio, usted se arma otra asociación de gestión colectiva y pretende venir a cobrarme a mí también, yo le digo, no, es que ya yo lo estoy pagando a ellos. Entonces, ahí es un pleito entre ustedes que efectivamente está, que no se ha resuelto, hay toda una normativa para poder tener esas asociaciones, se deben inscribir en el registro de derechos de autor, ¿verdad? Como inscripción y ahí ya viene la negociación entre privados y todo. En otros países como en México existen asociaciones muy grandes, tienen fondos de pensiones, tienen de todo para sus autores, los artistas, etcétera. Pero la pregunta concreta suya, sí tienen el derecho y sí están infringiendo. ¿Verdad? No es lo mismo cuando yo hacía, cuando ya, el derecho a esta gente de venir a cobrar porque usted tenía en su establecimiento la música y me estaba pagando. Fue el mismo ejemplo que yo hice en broma de lo mismo, vamos y compramos un CD, usted tiene el derecho a poner el CD, a oírlo en su casa, puede hacer una fiesta de Navidad, lo que sea. En el momento en que usted me cobre a mí por entrar, usted está haciendo una infracción de los derechos, porque usted no tiene derecho a hacer una explotación comercial de esa obra porque yo no se la vendí para eso, ¿verdad? A menos que tenga un contrato conmigo. Lo mismo sucede con los videoclubs y lo mismo sucede con, ¿verdad? O tienen el permiso o no lo tienen y de ahí es donde nace la piratería. Ellos, en buena teoría, tienen que pagar un derecho porque están haciendo explotación de obras que no son suyas. La radio probablemente tengan un acuerdo con los artistas, ¿por qué? Porque si yo soy un artista y quiero ser muy conocido y ganarme el platino y estar en el en el top five, ¿verdad? En el top ten, entre más la pongan, más popular soy y si yo le voy a cobrar la red de mis horas puede decir de ahí no, entonces no le pongo su música. Entonces probablemente haya otro juego y haya un permiso que sea, probablemente, no, no estoy seguro, ¿verdad? Yo la otra vez le preguntaba, ¿no? No, llegó una señora en el centro, nada más le preguntó la de otra. Ese concepto Ubuntu, que alguien lo usa mucho en los conceptores, ¿verdad? ¿Cuál? Ubuntu, una cosa que usan los conceptores para decir, vamos todos juntos de la mano, un concepto que usaron en una, yo no puedo leer africanos que ahí se están muriendo de hambre, yo digo, ¿cuánto le pagan eso? Africanos por el concepto. Entonces me dicen, no, es que la persona que estaba en el concepto del comportamiento de esa comunidad, o sea, digamos, la persona lo preconcepciona, pero la comunidad fue la que, que tiene esa migrencia y ese comportamiento. Alguien lo observó, lo analizó, entonces ahora, se divulga y un consultor está cobrando, ¿y acaso está pagando sobre eso? ¿o yo? O sea, también, cada vez la misma yendo de la parte de la música, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que también hay una, esa ya no lo domino mucho, pero hay la protección a lo que son las manifestaciones culturales y este tipo de cosas, al folclor, ¿verdad? ¿Cómo es que debe tratarse eso y la explotación que eso se haga? Y algunas corrientes dicen que debería ser, haber un resarcimiento económico para estas comunidades, ¿verdad? Eso es toda una temática que hay ahí, ¿verdad? Y que sí se cruza con el conocimiento popular, bueno, ¿de quiénes son los derechos patrimoniales del conocimiento popular y este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Y de quién es el derecho moral de autor? ¿Lo podemos identificar? ¿No? O sea, presenta sus debilidades, esa parte. Bueno, es un programa que no existe en el mercado, digamos, en el mercado de la educación. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo nos protegemos? Porque hay mucha gente en la institución privada que están encima de nosotros esperando que los obtenemos. Sí, eso es que usted, eso es casi imposible, ¿verdad? En el momento en que usted lo publique, lo copia, ¿verdad? Porque usted va a publicar. Yo creo que la recomendación es que publique directamente el necesario pero es muy difícil, es decir, yo en un periódico o en un diario, pues, hago una publicidad y digo, temática del curso, propiedad intelectual, conceptos, o actualización, y pongo el temario y pongo todo, ya lo divulgué, no puedo evitar que me copien, ¿verdad? Y lo que pasa es que en derechos de autor, como las ideas no se protegen, bueno, en general, en propiedad intelectual, con una leve variación que se le haga, ya yo no puedo estar diciendo que me están plagiando eso, tal cual. Vea, lo que yo les recomiendo, vea, lo que al final, al final, en este tipo de cosas yo lo que les digo es que lo valioso es cómo, es lo que pasa en la clase, ¿verdad? Cómo yo tengo la metodología, cómo la persona le doy las habilidades para que logre transmitir aquella información, ¿verdad? y que mi curso, aunque me lo copien igual, no sea lo mismo, no sé si me explico, o sea, es lo que nosotros sentimos, que no nos pueden copiar, que es el conocimiento, que es la habilidad, que es la experiencia, que es la práctica, que es el ambiente de trabajo, que es el ambiente de la clase, yo no soy experto en educativo, pero, pero, ¿verdad? que es las competencias que yo, o sea, todo eso que yo arme ahí es lo que yo tengo que mantener muy cuidadoso con mi staff, con mis profesores, con todo, porque es lo único que yo, lo que yo conozco es lo que no me pueden copiar, mi habilidad, son los asuntos personalísimos, ¿verdad? inherentes al artista, ¿verdad? que no me pueden copiar y sería en donde yo le dé la apuesta de valor a eso que usted va a hacer y entonces yo, más que promocionar la lista de cursos, promocionaría, promocionaría, perdón, el expertise de los profesores, la calidad de los profesores, el ambiente de enseñanza, la calidad como tal, la marca UNED, ¿verdad? la marca UNED es lo que, la fortaleza que le haría, lo demás es muy difícil, ¿verdad? porque igual, yo llego como estudiante, usted me da un programa en el curso y yo llego y se lo doy a mi tío que trabaja en la latina en lo mismo, estoy hablando mucho de la latina pero es que la vi ahí tan imponente, o a, con el permiso de marca de la latina, eso no se puede hacer, ¿usted sabe lo que yo estoy haciendo? mencionar, este, pero como no lo van a divulgar mucho, podrían decir que estoy haciendo competencia del dial, eso es apenas un ejemplo de lo que es competencia del dial, ¿verdad? no, mi respeto será de esa universidad, este, que quede grabado, borre todo el resto, lo editan, no tiene, le doy el permiso de edición a mi favor, muy rápidamente, el plagio, que es lo que usted me está hablando, el plagio no es un delito, no está tipificado como delito, como tal, pero el plagio nace de ese artículo de la ley que vimos antes, de un uso deshonesto de la obra, que es cuando yo aparento ser el autor de lo que no soy, cuando yo hago un uso indebido del derecho de cita y pongo en un texto algo que el lector cree que es mío, yo ahí estoy haciendo plagio y puedo ser autoplagio cuando yo he hecho una publicación y tomo parte de esa publicación y aunque sea mía la pongo en otra que parezca que es nueva, yo debo citarme. ¿Eso qué es? ¿Cuándo es qué? Ah, bueno, para eso existe el ADN. De acuerdo, entonces es muy importante, muchas veces el plagio se comete más y ustedes deben tener mucho más que ejemplos de eso que yo, en la UNED se comete por ignorancia, por ingenuidad y en la oficina llegan muchos casos de esos, pero ante la ley no vale argumentar desconocimiento o ingenuidad, por eso el que la gente esté debidamente informada es muy importante, ¿verdad? Y hubo un caso de un profesor que vino e hizo una edición y lo subió a internet y agarró y creyó muy bonito ponerle la marca del sello de la universidad logo a ese documento, que es lo otro, el uso indiscriminado de la marca, la marca TEC, la marca UNED son de uso cuidadoso, yo no puedo tomar esa marca y hacer lo que quiera con ella, no le puedo cambiar los colores, no debo hacer eso, tiene que haber un respeto de uso de la marca, entonces viene y se lo pone y lo sube y en propiedad intelectual, aunque ustedes no lo crean, la libra es alta de alguna manera, era un curso restringido, solo algunas personas y todo, y alguien de ahí resultó ser o el tío o el novio o la novia o el conocido o el vecino del autor de ese libro, de ese manual y el señor se dio cuenta y el profesor por descuido le había quitado el nombre del autor, no había hecho uso del derecho de cita y tenía el logo del TEC, ¿qué vino a decir el señor? esta universidad está promoviendo el plagio y él no venía a demandar al profesor, venía a demandar a la universidad y como le decíamos nosotros que era mentira que el logo estaba ahí y que lo habían usado indebidamente, o sea, yo me podía venir con un proceso contra el profesor pero igual que ganaba tenía la demanda por allá y fue una torta bueno, sí, sí, claro, usted tiene que irse y ahí empezamos a un proceso judicial ya es sede judicial usted ahí tiene que demostrar su inocencia o demostrar al otro gracias a Dios en esta situación llegamos a un buen arreglo la persona con el ofendido y no pasó más pero imagínense que la persona no se estaba dando cuenta del riesgo en que estaba y el riesgo en que podía ser puesto a la universidad no, que de hecho la puso el caso particular de los estudiantes con un trabajo final de la opción en el plan ¿qué es? nosotros particularmente yo voy a poner un caso que se dio el año pasado el estudiante incluso el estudiante apareció y se dio toda la situación y nosotros sí fuimos muy claros con él por ejemplo que hay partes en las cuales uno puede decir es normal que pueda haber alguna 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 buena agencia en el caso de los marcos teóricos y otras cosas pero resulta que él llega a las conclusiones y recomendaciones y traer a algún documento de México y yo me decía ¿cómo es posible? eso lo hicimos ver o sea a usted no se le está castigando por su trabajo en general sino pues específicamente en donde usted tenía que hacer su aporte individual en conclusiones en recomendaciones porque si usted hizo una investigación en un determinado lugar se ocupa esas propias conclusiones no podía ser como iba a decir usted que es lo mismo lo que está sucediendo en México en Chile etcétera etcétera y lo van a comparar con algo que estamos haciendo en nuestra vida no ¿verdad? entonces él se quedó tranquilo o sea lógico nosotros dirá que estamos en el procedimiento y bueno él se expulsó etcétera etcétera pero eso es una parte que es muy complicada aparte de cómo porque si pueden haber a veces cuando nosotros le pasamos el software entonces nosotros le decían ponen mira aquí hay aquí hay este plan pero esta que son palabras de uso normal de oraciones de uso normal que pueden estar en un determinado texto el documento dice si pero ya hay la palabra que nosotros nosotros ya hacemos él decimos no esto no es plan todos decimos hoy es la tía si probar el plagio en algunos casos es difícil verdad es complicado yo si le puedo decir que en experiencia plagio mucho se comete por un inadecuado uso del derecho de cita verdad no cite bien entonces le aparezco como plagiador lo otro es que lo comete lamentablemente todo mundo verdad en general hay profesores que plagian trabajos de los estudiantes etcétera este software del plagio igual es una herramienta verdad yo pienso que ahí tiene que ver con la política de la institución que ahora muy rápidamente vamos a tocar pero si son los asuntos de la propiedad intelectual muy sutiles verdad que hay que trabajar con cuidado y que tienen que ver también los expertos verdad expertos en determinar el perito donde hay plagio cuando hay cuando no y si hay trabajos de trabajos yo hice una prueba ella para pasarle el micrófono a Chris con un artículo que yo escribí y entonces le pasé y me dio 70% de plagio verdad y luego pues yo estaba probando y luego entonces le saqué todos los artículos de la ley a que yo hacía referencia y me dio un 2% que son estas palabras de uso común y estaba bien claro yo estaba citando artículos textuales de la ley porque el trabajo era sobre análisis de eso al ponerlos entonces también dependiendo de la naturaleza y el trabajo sea pero me gustó porque funciona el software si funciona bueno ahora vamos a tener un descanso van a descansar de mí este Chris va a hablarles un poquito de este ejercicio del copyright que probablemente lo conozcan pero para completar eso bueno buenas tardes lo que vimos lo que vimos con Juan Carlos de derecho de autor verdad es lo natural a nivel de propiedad intelectual verdad el copyright que implica todos los derechos reservados sin embargo dado digamos el avance tecnológico y todo esto del internet y todo todas estas nuevas tecnologías se generó una nueva visión que más que al copyright o a todos los derechos reservados es hacia la otra dirección de algunos derechos reservados y ahí es donde entonces el autor de la obra es el que decide qué quiere qué derechos quiere dar verdad a la obra y cuáles no de protección verdad entonces esto es un poco lo de Creative Commons verdad que es donde el autor no se reserva todos los derechos sino que reserva algunos específicamente verdad esto surgió es un proyecto verdad a nivel de las licencias libres verdad y viene a raíz de como les decía todo este boom del software libre verdad que también está la mala interpretación de que como es software libre entonces no se cobra no hay muchos desarrollos que se han hecho en herramientas de software libre pero ya esa aplicación que se generó si es comercial se puede explotar se puede vender se puede licenciar entonces eso nace verdad de eso y como dice su lema es algunos derechos reservados verdad va del copyright al copylef ese es un poco el sentido de de esta temática ahora cuáles son los los objetos o las obras verdad que protege en realidad está muy enfocado en lo que es música película literatura y últimamente de hecho se ha utilizado más en sitios web nosotros podemos ver ya inclusive a veces entramos de hecho en wikipedia wikipedia es un sitio web que está protegido con las licencias de creative commons verdad esto uno no tiene que pagar estas licencias uno nada más tiene que ver cuál licencia quiere aplicar para su obra y simplemente abajo las las especifica así como se puede poner el signo de copyright entonces yo pongo la licencia de creative commons que yo quiero asignarle a mi obra verdad y que pongo a disposición del público el límite de protección básicamente es lo que les decía verdad aquí yo digo específicamente y digo explícitamente cuáles son los derechos que yo sí otorgo para que otra persona los pueda usar mi obra y de qué forma el autor verdad establece estos límites y puede ser que yo le permita solo ejecutar o permita copiar o permita distribuirla verdad o cambiarla inclusive verdad porque en el copyright yo puedo hacer uso de las obras pero no puedo cambiarlas sin el consentimiento del autor aquí yo sí puedo dar ese derecho verdad yo permito que cambien mi obra pero también con ciertas condiciones y entonces vamos a ver las condiciones que se aplican en realidad son cuatro condiciones básicas y con estas cuatro condiciones básicas es donde yo conformo esas licencias de Creative Commons la condición indispensable y esa sí aparece en todas las licencias es la de atribución que es el muñequito este verdad básicamente eso es lo que me da el derecho de decir yo soy la autora de esa obra y yo puedo permitirle a usted que la copie que la cambie que la venda pero usted me reconoce a mí como autor de esa obra entonces esa condición de atribución se combina con las otras pero para eso verdad para darme a mí ese derecho de ser citada como la autora de esa obra otra condición es este la de Chair Alive verdad esta es básicamente yo con esto estoy diciendo ok yo le permito que usted tome mi obra verdad y la distribuya la comparta pero la comparte tal cual yo la la divulgué o la o la publiqué verdad es decir yo la puedo agarrar si la hizo Juan Carlos y tiene esa condición entonces yo puedo agarrar esa obra y puedo distribuirla también pero no puedo cambiarla la tengo que poner tal cual él la publicó y es más que todo para cuando yo quiero distribuirla verdad y luego la otra de no comercial verdad que es este el signo de dólar con con la línea ahí transversa básicamente me permite decir bueno yo le cedo a a usted el uso de mi obra pero usted no la comercializa la puede regalar la puede distribuir a a los grupos que usted quiera pero no genere lucro con ella verdad y la última condición que es la de el signo de igual entre un círculo este dice no trabajos derivados eso es que yo la puedo usar tal cual está pero yo no puedo generar obras a partir de ella verdad entonces con esas cuatro condiciones bases es donde se generan o se forman las licencias que yo voy a utilizar para definir las las los creative commons en general tenemos seis tipos de licencia vamos a ver cada una de ellas verdad entonces normalmente lo que aparece es de aquella forma verdad las las condiciones unidas para indicar cuál es la licencia que yo estoy dando entonces les decía la básica es la de atribución verdad que ahí lo que me permite distribuirla mezclarla retocarla verdad crear inclusive nuevas obras siempre y cuando yo haga referencia al autor original verdad y le dé el derecho al autor original básicamente aquí es esta CC lo que me implica es el creative commons verdad y ya luego las condiciones de la licencia entonces la primera licencia es simplemente de atribución verdad la otra licencia la segunda es de compartir igual entonces vean que básicamente las mismas condiciones me indican verdad haga referencia a mi autoría y lo que usted genere ya sea si lo mezcla o lo crea o lo que sea tiene que compartirlo en la misma condición de licencia entonces si yo genero una obra derivada de una que ya está con esta licencia de creative commons yo tengo que compartirla o divulgarla bajo estas mismas condiciones compartir igual verdad el tipo de licencia quiere decir que si hay una licencia o una obra que está con esta licencia yo aquí ya no le puedo poner la de no comercial o la de la otra condición no tengo que compartirla con una licencia exactamente igual a la cual yo estoy tomando la obra original y como dice las obras resultantes deben licenciarse bajo las mismas condiciones la otra es de licencias igual con atribución y sin derivadas esto simplemente lo que permite es redistribuirlas verdad y este de forma que yo tengo que las nuevas obras circular las íntegras yo no las puedo cambiar verdad entonces nada más lo que me permite es agarrar una obra y compartirla verdad sin hacerle ninguna modificación y la otra la de no comercial es igual yo puedo tomar una obra puedo generar obras derivadas de ella cambiarla modificarla etcétera pero esa nueva obra que yo creo a partir de la original yo la puedo licenciar siempre y cuando no lucre con ella verdad tendría que ser regalarla o compartirla no sé licenciarla pero sin generar lucro con esa obra verdad y dice no se obliga a licenciar las obras derivadas bajo las mismas condiciones de la original que quiere decir que yo posiblemente lo único que me están restringiendo aquí es que yo genere lucro de esa obra pero igual yo puedo incluirle nuevas condiciones verdad yo puedo decirle de atribución y la que teníamos de share ally verdad bueno el share ally no es muy compatible con esta porque entonces quiere decir que si yo en la otra no puse que fuera no comercial tendría que manejar siempre esa condición verdad entonces esta solo se aplicaría con atribución y tal vez la de la de la anterior que vimos que era verdad de las derivadas y luego ya la más restrictiva verdad de estas licencias es la que me dice bueno mi obra usted puede tomarla puede descargarla compartirla lo que sea pero no la puede ni comercializar verdad y la tiene que compartir tal cual yo la estoy ofreciendo verdad esa es la más restrictiva y esta es la que es más cercana digamos al copyright verdad porque el copyright es no puedo hacer nada si no si no me autoriza el autor verdad aquí básicamente también yo la tengo que compartir tal cual viene y no puedo generar lucro con ella verdad y básicamente esa era bueno esto es como como una reflexión verdad de todo esto derecho de autor muchas gracias Cris quédate por aquí bien esa es la presentación de que teníamos de lo que era básicamente los conceptos de propiedad intelectual sé que ya estamos casi terminando pero para cumplir con mi compromiso muy rápidamente yo les voy a contar la experiencia de esta aquí se me perdió un poquito en la práctica que hemos hecho en el TEC con toda esta teoría verdad entonces básicamente bueno ya hablamos un poco de que todo lo que es propiedad intelectual se basa en esto que nos sobra en la universidad verdad que nosotros tenemos ahí por eso tenemos que hacerlo y promoverlo verdad también ya hablamos del concepto de invención verdad que es cuando estamos generando cosas nuevas un poco les hablé de innovación verdad es muy importante se habla mucho de innovación pero tomamos en cuenta que en general uno de los elementos más distintivos de la innovación que hay radical incremental etcétera es que esos procesos tienen que ser llevados a la sociedad o al mercado si eso no se está dando yo tengo invenciones pero no tengo innovaciones el que decide que es una innovación es el público cuando acepta cuando introduce en sus procesos cuando compra el producto cuando tiene el procedimiento verdad este y nosotros trabajamos mucho en propiedad intelectual tratando de provocar la innovación verdad que es por eso que tenemos los secretos que tenemos las patentes que tenemos las diferentes formas de protección que intentamos licenciar y que intentamos llevar a las personas que están en ese negocio porque el negocio de la universidad no es ser una fábrica verdad o una empresa y aquí estamos repitiendo un poco bueno entonces cuál fue la experiencia del TEC cuál ha sido la experiencia del TEC en propiedad intelectual lo primero es que partimos de una base conceptual del ámbito donde estamos una universidad pública verdad y en ese sentido es que la propiedad intelectual debe ayudar al cumplimiento de la misión institucional que en resumen es contribuir al bienestar a la calidad de vida de la sociedad costarricense también lo vemos como una parte de la gestión del conocimiento ya yo antes al compañero le explicaba que hay algunas políticas de gestión del conocimiento con respecto a lo que debe tener acceso o no verdad en los documentos que él decía pero gestión de conocimiento en lo que es también transferencia de conocimiento que hay ahí y obviamente bueno no obviamente pero también que apoye a la labor de vinculación de la universidad con su entorno es una forma más de vincular verdad este bajo qué principios tenemos nosotros la normativa del TEC bueno bajo el principio de que se fomente la creación y difusión del conocimiento fomentar una cultura de protección de los desarrollos verdad incentivar la generación de resultados de la actividad académica que contribuyan al desarrollo del país por lo que ya comentamos o sea que son que sean resultados pertinentes que alguien le interese que alguien está dispuesto a llevarlos a la práctica que alguien incluso esté dispuesto a pagar por tener acceso a ese conocimiento y generar hacer un beneficio también extra para la universidad y también que la propiedad intelectual contribuya a la proyección de la institución en el ámbito nacional e internacional no es un secreto para nosotros los famosos rankings de las universidades verdad y los rankings que se montan sobre la cantidad de patentes inscritas que tiene una universidad aunque lo importante de la patente y bueno en este caso cumple digamos su función de rankear a la universidad pero una patente sin explotarse en realidad no debería ser tan valiosa verse tan valiosa verdad otro de los principios es proteger la los derechos intelectuales de las personas en la universidad muy importante esta parte que ya lo mencionamos regular la titularidad de los resultados de investigación extensión o cualquier otro tipo de desarrollo que califique como propiedad intelectual esto de la titularidad es sumamente importante tanto dentro de un grupo de autores o coautores o inventores como desde el punto de vista de la universidad sus funcionarios y sus estudiantes quien es el titular de lo que ahí se produce es muy importante tenerlo definido porque el adecuado la adecuada claridad en esto evita muchísimos conflictos muchísimos conflictos posteriores verdad y malos entendidos y demandas etcétera y luego pues también promover como ya lo dije la explotación comercial de los títulos o derechos de propiedad intelectual que se generen en la universidad básicamente nosotros en propiedad intelectual estamos basados en en bases jurídicas verdad en nuestra ley orgánica que menciona el asunto de la propiedad intelectual el estatuto orgánico y la generación de políticas y reglamentos verdad y desde el punto de vista de la estructura organizacional está acorde con la misión con la visión en los valores de la universidad y con el uso que hacemos en los mecanismos de interfaz este que normativa específica tenemos bueno en el TEC están las políticas de propiedad intelectual que es normativa el reglamento de esas políticas verdad es el que dice ya en casos más particulares por ejemplo cuánto le toca a un investigador de las regalías si se dan regalías quién es la instancia que administra esto quién está a cargo quién decide un conflicto en propiedad intelectual todo eso está regulado en el reglamento y las políticas básicamente lo que dicen es cómo se va a manejar en grandes rasgos la propiedad intelectual y ahora vamos a ver tres nada más también tiene que ver con el desarrollo de protocolos o sea la gente tiene que atenerse o saber cómo tiene que actuar qué tengo que hacer yo cuando alguien llegue y me dice mire es que quiero la marca para tener una marca para tal proyecto o quiero estamos desarrollando un producto le quiero poner una marca qué hacemos verdad o alguien me está diciendo mire es que yo quiero que parezca ahí en esto UNED se puede no se puede quién decide verdad eso es muy importante y luego nosotros que tenemos fundación al igual que usted que ustedes los lineamientos de la relación entre el TEC y la funda TEC verdad básicamente aquí lo que logramos es que la funda TEC está bajo la normativa de propiedad intelectual del TEC verdad eso fue lo que logramos ahí muy rápidamente este lo que dice el TEC es que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados de la actividad académica le corresponde al TEC el TEC dice todo lo que los funcionarios producen en su calidad de funcionarios patrimonialmente es mío verdad y si yo hago una explotación de eso a usted le corresponde el 50% de lo que yo cobre por esa explotación si cobro y por supuesto la gente mantiene su derecho moral que es inalienable qué pasa con esto eso quiere decir que al ser TEC el derecho el dueño de los derechos patrimoniales la gente el investigador las personas no pueden hacer como quiera uso de lo que desarrollen o sea yo no puedo agarrar mi mi informe final de proyecto y ir a publicarlo sin un adecuado permiso verdad yo no puedo licenciar o divulgar un secreto que tengo sin un adecuado permiso sin un adecuado protocolo verdad que tiene que seguirse en la universidad y luego dice que lo que los estudiantes desarrollen en su calidad de estudiantes ya sea en sus trabajos finales de graduación o en sus trabajos como cursos corresponde 100% al estudiante la institución no se mete a administrar los derechos intelectuales del estudiante como tales en ese sentido son sujetos privados verdad y que tendrán que negociarlos si los acuerpamos por supuesto que en nuestra oficina les ayudamos y los hacemos en eso qué mecanismos de interfaz hay la vez pasada Luis nos habló de auge etcétera bueno en el TEC hay diferentes también mecanismos de interfaz que tienen que ver con la transferencia y la propiedad intelectual como son el programa de emprendedores porque aquí ya yo mencioné por ejemplo la feria de días de negocios el concurso de emprendedores ellos tienen que saber manejar el asunto de la propiedad intelectual la parte del centro de incubación de empresas también verdad tiene que ver con esto la fundación tecnológica ya la mencioné el centro de transferencia y el centro de vinculación universidad de empresa que es la instancia oficial del TEC que administra la gestión de la propiedad intelectual y que asesora al vicerector de investigación en la toma de decisiones con respecto a propiedad intelectual al final el último que dispone de los derechos es el rector como representante legal pero él se basa en el vicerector y en nosotros para tomar las decisiones nosotros ya en el centro de vinculación para que se den una idea lo que trabajamos es bueno eso la vinculación trabajamos algunos tenemos la oferta tecnológica hacemos planeamiento estratégico con las escuelas tenemos un proyecto muy particular y específico que es el proyecto zona económica especial cartago y trabajamos la propiedad intelectual y la negociación actualmente somos Cati que me pidió Ceci que lo refiriera que es centro de apoyo a la tecnología y a la innovación es una iniciativa del registro nacional de la propiedad intelectual en conjunto con la organización mundial de la propiedad intelectual y lo que pretende es que nosotros como un mecanismo de interfaz y que manejamos la propiedad intelectual este servicio o esta experiencia y estos servicios sean abiertos a la comunidad como un todo ¿verdad? y ya sea en forma gratuita o podemos cobrar con los servicios nosotros ahora lo que hacemos es que efectivamente hacemos búsquedas del estado del arte ¿verdad? que es precisamente hacer un análisis previo de novedad asesoramos recibimos gente le podemos dar una charla como esta y no cobramos por eso porque es una actividad que se basa en dos digamos en dos dimensiones una es nuestra actividad de promoción y proyección universitaria pero además nuestro compromiso por ser un Cati ¿verdad? que está abierto a la comunidad entonces podemos darle servicio como si fueran funcionarios a esas personas lo que no vamos a hacer es ir a hacer un registro de derechos por ellos ¿verdad? pero si los asesoramos ¿qué tenemos a cambio? una muy buena relación con el registro en el sentido de que podemos tener acceso a información que es muy cara a bases de datos muy especializadas con las que nosotros no contamos y que si son muy importantes en el momento en que usted tiene por ejemplo ya decidí que si voy a inscribir una patente pero yo me ahorro mucho dinero y mucho trabajo si estoy seguro que tengo novedad que es algo de lo más importante y tengo altura invertida eso solo lo logro con acceso a bases de datos muy muy especializadas que me demuestren que efectivamente lo que yo tengo es nuevo entonces nosotros lo hacemos con acceso a nuestras bases de datos pero llega un punto en que ahora si vamos de verdad ahora si vamos a pagar por meter la patente etcétera entonces podemos hacer uso de esas bases de datos como para hacer un un barrido una seguridad final de que yo llego muy buena posibilidad de que el perito no me va a traer abajo la novedad por ejemplo además acceso además de los cursos que nos dan verdad la capacitación que es muy importante y además la relación con la universidad porque en el caso del TEC también para los profesionales del TEC e incluso los graduados el poder acceder que algunas veces se da a la formación en propiedad intelectual les puede permitir realizar un trabajo independiente muy interesante que es el de ser peritos ¿verdad? ser perito es muy especializado porque usted tiene que ser experto en el área técnica y además ser experto en propiedad intelectual ¿verdad? entonces yo puedo manejar mucho como administrador de empresas la propiedad intelectual pero no puedo ser perito para saber si el motor o el principio físico que me están poniendo ahí este es o no cierto que es nuevo lo contrario si se logra ¿verdad? yo tengo al ingeniero al electromecánico o al electrónico o al biotecnólogo y lo capacito en propiedad intelectual puede ser perito y de hecho aquí hay una gran carencia de eso y se pueden ganar buenos recursos con eso es parte de la cultura ¿verdad? también y entonces digamos que son la relación de la universidad con el registro que nos puede ir ampliando nuestra estrategia y nuestra proyección ¿sí? ¿sí? Sí van a todos los procesos de convenio entonces vamos a tener también en la dirección de la nación Sí Una pregunta o sea le iba a preguntar sobre el por ejemplo si capital como decir así si hay un proyecto o el capital no sé no digo capital ángel si hay un proyecto de alguna ONG alguna de esas fundaciones que no lo vi en mecanismos de interfaz no sé si está en otro lado Sí en realidad estaba en realidad eso estaba en realidad eso estaba en una de las políticas cuando se trata de actividades con financiamiento mixto financiado totalmente por entes externos de carácter privado o público o sea investigación bajo contrato o conjunta la titularidad de los derechos serán del TEC el TEC dice yo siempre entro con la titularidad ¿verdad? pero pero dice salvo que exista pacto en contrario por escrito con dicho organismo ¿qué es lo que pasa ahí? nosotros como universidad estatal tenemos que decir fondos públicos tenemos que proteger al máximo la titularidad de lo que hagamos aunque venga fondos de afuera ¿por qué? porque generalmente la inversión mayor ya está en la universidad pero sabemos que es un mundo de negociación ¿verdad? es un mundo de tratar con otras instancias que también pueden tener sus lineamientos y sus políticas entonces nos dejamos efectivamente la política nos marca pero también nos da el permiso de negociar ¿verdad? y de negociar una titularidad o una cotitularidad ¿verdad? ¿qué es la ventaja de esto? la ventaja de esto es que nos da un marco de partida nos da un punto de partida decir no miren en principio es del TEC pero bueno podemos negociar eso a usted le da un respaldo y una fortaleza a la hora de sentarse en un tú-a-tú con una contraparte ¿verdad? y dependiendo de cómo se argumente lo logra nosotros hemos tenido empresas que dicen a mí no me interesa la titularidad déjesela a usted pero me licencia claro que ese es el eso es parte de lo que se quiere ¿por qué lo podemos hacer? porque la política nos faculta a hacer esa negociación obviamente tiene un protocolo obviamente usted tiene que argumentarlo y todo pero tiene la posibilidad de negociar ¿por ahí iba? ¿qué pasa cuando yo me encuentro con la UCR y el TEC? viene un proyecto ellos tienen sus bueno tienen sus políticas y nosotros también y hay un choque ahí de intereses ¿qué se hace? de negociar usted tiene un marco de acción para negociar es muy importante esa es una buena práctica de hecho en Costa Rica solo el TEC tiene las políticas debidamente como normativa aprobadas por el Consejo Institucional todavía no sé si la UNA ya avanzó en eso no sé si ustedes lo tienen sé que la U no lo ha podido lograr o sea ellos tienen ciertos procedimientos pero no tienen la normativa aprobada nosotros dichosamente lo pudimos hacer antes del TLC porque después eso despertó demasiadas incertidumbres y ya ahí se atrabó ¿sí? ¿el planteamiento que no lo pude hacer como texto de eso? como ejemplo hay un proyecto en la parte alimentaria o en la parte ambiental o no o sea una ONG interesada uno contacta y busca digamos de la FAO o yo no sé de otra de esas para ese proyecto específico en el TEC entra a través de TEC y el TEC lo redirecciona a ese proyecto o puede entrar directamente al proyecto digamos la la inversión los fondos los fondos lo importante lo importante es que haya un acuerdo claro ¿verdad? entró el dinero ¿qué va a pasar con los resultados de ese proyecto? si es que es un proyecto que va a generar algo ¿cómo se distribuyó la titularidad de esos resultados? ¿verdad? sea que el investigador lo consiguió y fue y lo trajo el proyecto sea que vino la ONG sea que lo donaron lo que sea sea lo importante para nosotros es cuando hay una contraparte ¿cuáles son las condiciones con esa contraparte? eso es medular tenerlo claro entonces para ponerle un ejemplo vamos proyectos FES con ARE entra la U entra el TEC entra la UNED los fondos son públicos para todos pero cada institución va a estar encargada de un desarrollo de una generación de conocimiento ¿verdad? de un proyecto y cada cual puede tener su normativa si tengo el proyecto pero yo ocupo para evitar cualquier conflicto un acuerdo de colaboración en donde en ese acuerdo yo establezca las bases por las cuales voy a gestionar la propiedad intelectual y diga los que tienen derecho a publicar son fulanos sultanos y venganos por decirte algo ¿verdad? bajo el consentimiento cruzado de las partes por ejemplo o cada universidad tiene libertad de administrar su propiedad sus publicaciones como quiera o todas las publicaciones van a ser conjuntas como sea pero tiene que ser de antemano esa es la mejor forma de evitar conflictos ¿verdad? y vean que aquí tenemos dos dimensiones una cosa es la plata del proyecto y otra cosa es el acuerdo de colaboración en donde yo establezca estas bases porque con Ares por ejemplo no te dice absolutamente nada de cómo manejar la propiedad intelectual ni debería porque para eso está cada universidad ¿qué condición le da ese organismo o sea le doy esta cantidad de plata pero ¿qué condición de verdad? el vivir por ejemplo el vivir tiene claro da la plata y él dice cómo va a manejar la propiedad intelectual ahí ¿verdad? ¿qué pasa si usted va a becado? ¿qué pasa? o sea hay un montón de situaciones que si usted tiene un marco claro le permite negociar y aclarar para ir cerrando les prometo que no me voy a atrasar muchísimo yo sé que ya tenemos que irnos ¿cuál fue la estrategia que seguimos para poder nosotros tener aprobadas las políticas? lo primero fue sensibilización a nivel de tres públicos meta cuatro ¿verdad? primero autoridades universitarias luego profesores particularmente investigación bueno docencia pero profesores y los estudiantes en donde nuestro público meta si se quiere más importante de prioritario no más importante sino prioritario para sensibilizar fueron los estudiantes que van a proyecto de graduación y los estudiantes que están metidos en proyectos de investigación para aclarar hasta dónde llegan sus derechos y hasta dónde no un estudiante que está en un proyecto de investigación debe aparecer como inventor sí o no depende depende de su aporte ¿cómo determino yo su aporte? con una bitácora por ejemplo entonces son vean que es propiedad intelectual pero luego empiezo a desviarme por otra cantidad de procedimientos que me aportan a ese adecuado manejo entonces en estos públicos son los que nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando dando charlas sensibilizando bueno logramos que nos aprobaran las políticas y el reglamento ¿verdad? fue un trabajo de culturización ¿verdad? que lo hacemos a través de charlas búsquedas etcétera lo que ven ahí de divulgación de acompañamiento ya nuestra unidad ha tenido que para que ustedes que la van a montar uno tiene es un trabajo de vinculación interna muy fuerte que hay que hacer para darte a conocer ¿verdad? porque antes cada cual hacía por su lado ahora cada vez más el profesor que va a ir a una empresa por ejemplo o que va a tener un proyecto viene al centro primero y nos pide mira acompáñame a una reunión necesitamos hacer un borrador de contrato entonces nosotros vemos ese borrador de contrato a nosotros ya por reglamento cada vez que se aprueba un proyecto de investigación nos llega del consejo de investigación extensión el mandato de que nos reunamos con los investigadores para que ellos para determinar la estrategia de propiedad intelectual de cada proyecto en donde puede ser no proteja nada divulgue todo hasta es secreto todo el abanico dependiendo del mapa de ruta con ellos hacemos contratos de confidencialidad licenciamientos acuerdos de transferencia de material biológico vemos las cláusulas de propiedad intelectual de los convenios pero al final aquí entre nos un contrato no puede ser una cláusula hay que verlo todo entonces terminamos junto con el investigador redactando los contratos que después siguen toda la normativa de la escuela legal y todo pero la génesis nosotros acompañamos en montar los acuerdos y reunirnos con los investigadores o con los empresarios para hacer todo esto que yo estoy haciendo con ustedes explicando cómo maneja el tecla propiedad intelectual por qué está esa normativa qué es lo que persigue y la mayoría de las veces es muy bueno porque como yo siempre digo antes de que sea famoso el desarrollo o que brinque un colón sobre la mesa es que hay que hacer acuerdos una vez que sea famoso que la revista se indexó que la conoció el mundo o que hay plata para comprar el desarrollo ya la gente no está tan fácil a negociar y ya el que no era el papa ahora sí es ¿verdad? etcétera entonces es muy importante antes ¿verdad? el momento justo de decir cómo vamos a hacer coautores quién va a publicar es antes ¿verdad? y bueno ya les comenté que tenemos normativas tenemos reglamento y tenemos protocolos bueno el TEC estamos nuevos en esto en realidad pero el TEC tiene digamos dos patentes la ventaja es que una está licenciada o sea tenemos el 50% licenciado y yo siempre digo vale más una licenciada que 500 nada más inscritas pero bueno siempre valen para el ranking tenemos diseños hemos hecho licenciamientos si tenemos contratos de confidencialidad y otras relacionadas con qué pasa en los laboratorios aquí es muy sensible en el TEC cuando una empresa viene y me contrata un servicio y me trae por ejemplo una planta para multiplicar y es una obtención y está protegida si se me sale un frasco de ahí ¿verdad? entonces estos protocolos son muy importantes y nosotros desde la oficina apoyamos a hacer eso y bueno ¿se puede se ha podido compartirlo? sí tiene copyright 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 y ya les comenté todo esto ¿verdad? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿verdad? tener estrategias ¿quién va a publicar? ¿cómo voy a negociar? ¿qué beneficios tengo? la anterior la anterior la anterior la anterior la anterior ¿qué negociación? ustedes tienen que definir los criterios para la negociación ¿no? sí está bien ahí Sí, claro, para empezar, soy dueño, no soy dueño de lo que estoy denunciando. Está puesta a punto la tecnología, no está puesta, es un concepto, voy a escalarla, no la voy a escalar, ¿verdad? Solo tengo pruebas de laboratorio, no es lo mismo que yo cobre por una tecnología que solo he ensayado en laboratorio, a otra que he escalado, ¿verdad? No es lo mismo si tengo el prototipo que si no lo tengo, ¿verdad? Todas esas condiciones. Digamos, si fue como una empresa, el escalo como una empresa, esa empresa, me imagino que le va a pedir el servicio de Estado. Es que antes de hacer eso, ya yo tengo que haber hecho el contrato para saber bajo qué condiciones yo voy a hacer esas pruebas. Pues el alcance se define antes. O sea, en realidad la negociación es un proceso que inicia desde el principio, sobre todo si yo tengo investigación compartida, desde el puro principio, ¿verdad? Si no fue así, sino que resulta que ya yo tengo un resultado, valga la redundancia, que resultó de pronto atractivo para alguien, llámense, digamos que, lo que sucedió con microalgas, ¿verdad? De pronto, por el asunto energético, el producir energía a partir de microalgas, por decirte algo, resultó muy… Y yo tengo ahí el resultado que tenía como relativamente investigación básica. Nadie participó, no hubo dinero de nadie, es todo de la universidad. Usted viene y está interesado. Bueno, yo me siento a negociar con usted todas las bases de esto. Pero yo tengo que tener claro hasta qué punto tengo esa tecnología. Acabada o no acabada, porque no es lo mismo que yo le voy a cobrar a usted por darle llave en mano o por decirle, no, tome y además para hacer la transferencia yo necesito acompañarlo a usted un año más. Y entonces lo que le estoy dando es un paquete tecnológico, pero todo es válido, ¿verdad? Mientras esté claro, mientras esté claro. Sí. Y cada caso es único e irrepetible. Hay una negociación previa que después, digamos, se manifiesta la voluntad, por decirlo así, en un contrato. Sí. Pero el contrato a veces no lo trabaja todo. O sea, no se arranca, para mí no se arranca de un contrato, porque para poder llegar al contrato tuvimos que negociar previamente. O sea, en fin, para nuestra negociación, por lo que pasa es que la palabra es que no hay de un contrato. No, usted puede empezar poniéndolo en un contrato, en un proyecto de investigación. ¿No? ¿Verdad? Y vuelvo a la compadre. Siempre es buenísimo, se adapta en ese proceso, pero hay que ayudarle. Siempre una carta de entendimiento, una foto, quiere que usted le llame. Pero tiene que estar con el espíritu, al menos, al menos, es la responsabilidad de las personas en los machistas. Hay un checklist, hay que tenerlo, y listo un contrato para ti. Para, vamos a ver, no tiene que estar todo, pero tiene que estar prevista cuál va a ser la salida ante una posible situación. O sea, que yo diga, mire, van a haber publicaciones, entonces yo no voy a decir cómo tengo que hacerlo, pero voy a decir, en el momento de las publicaciones, las partes se sentarán a definir las condiciones de negociación. Entonces, yo no digo cuáles son, pero sí digo que se van a asentar. Yo no digo cuánto va a ser el porcentaje de regalías, pero sí digo que me van a tener que dar regalías. Por ejemplo. Cuando van a ser el porcentaje de regalías, pues ahí, lo que usted está hablando, lo que hace es que se parte de la posibilidad, y si se parte de un documento, ponga el nombre que usted quiera, la posibilidad de que si eso de resultados esperados o no esperados, pueden ser negociados perfectos, ¿ves? Es el punto uno, y conforme van pasando los acontecimientos, vamos negociando en cada parte, en cada etapa, eso es uno. La dos, es cuando yo pico un producto, un producto semi, terminado, terminado, ¿verdad? Y yo, creo que es mío, yo lo ofrezco. Es suyo, universidad. Exactamente. Y entonces, a partir de ahí, sí, otra negociación, pero ya más avanzada, porque ya estamos hablando de eso. Ya eso es una venta o es un licenciamiento, etcétera. Pero, incluso, eso, cuando usted dice, es mío, es suyo en virtud de que existen lineamientos claros de que dicen, sí, es mío, ¿verdad? Que ya yo no tengo a un grupo de investigación que diga, no, 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 es que eso es mío, eso es mío, yo lo hice, ¿verdad? Entonces, desde antes también, por eso esos lineamientos son importantes, donde usted sabe que para que sea suyo, entonces usted lo hace en su tiempo libre, en su casa, en el garaje de su casa, con sus recursos, todo y ojalá que no tenga nada que ver con lo que usted esté trabajando en su proyecto de investigación en la universidad, ¿verdad? Que si usted me está haciendo, multiplicando plantas de manzana, en su casa lo saca de naranja, ¿verdad? Para que no haya conflicto de intereses, por ejemplo. Eso es lo que me permite tener esta normativa. En realidad es respaldo, ¿verdad? Y es protección. Yo siempre le digo también a los investigadores, mire, mi labor es protegerle sus espaldas en una negociación. Dos, que usted no esté haciendo uso de derechos que no tiene, que no esté infringiéndole derechos a alguien, ¿verdad? Y que no les estén violentando sus derechos también. Y finalmente yo creo que terminamos. Empezamos un poquito más tarde, ¿verdad? Por eso terminamos más tarde. Gracias por no dormirse en este tema tan… a veces un poquillo árido, pero ha sido un placer estar por aquí. Gracias a Cris que me ayudó también. No, mucho porque Cris me ayudó antes a hacer la presentación también. Esto todo es un trabajo conjunto. Si ustedes vieron la primera presentación, somos tres autores. Fuemos Cris, Carlos Alvarado y yo. Y estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias. Gracias.